Cosechando mis mares Le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi bar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada nos daban los cielos, el acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Y se llama Perú Y se llama Perú La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan La E del rifle, la U de la unión La E del rifle, la U de la unión La E del rifle, la U de la unión La E del rifle, la U de la unión ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!